El próximo ponente será Antonio Sanz de la empresa S2 Grupo, quien va a presentar en remoto la ponencia defensa contra ransomware caso de éxito. Va a exponer un caso de éxito en el que se detectó y respondió de forma satisfactoria un ataque de ransomware. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Muy buenas tardes. Nos acabamos de conectar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización, tanto al TLC como al CIBE por contar conmigo en esta ocasión. La verdad es que 2020 y 2021 han sido dos años malísimos por el tema del ransomware. En mi empresa hemos tenido que atender a muchos casos de ransomware, la mayoría, por desgracia, para hacer el post-mortem, es decir, cuando el ransomware ya había atendizado y teníamos que ayudar a la comunicación. Y por eso, la verdad es que me gusta mucho esta charla porque es una historia de optimismo. Es un caso en el cual fuimos capaces de detectar y cortar de raíz un caso de ransomware. La verdad es que yo creo que es una cosa bastante interesante. Bueno, en primer lugar, me presento rápidamente. Soy Antonio Sanz, soy analista senior de tiberseguridad en estos dos grupos. Me encargo sobre todo de la parte de lo que es respuestas de incidentes y análisis forense. De lo que vamos a hablar esta tarde es básicamente de ransomware, que la verdad es que a día de hoy es probablemente el enemigo número uno de todas las organizaciones por el impacto tan grande que tiene sobre las operaciones y sobre prácticamente la existencia de muchas de las organizaciones. Es una amenaza que, aunque haya cogido impulso en los últimos dos años, lleva ya bastante tiempo evolucionando. El ransomware empezó con una primera fase en la que podríamos llamar prenatal, en la cual se dedicaba a cifrar equipos de personas, equipos individuales, y a exigir un rescate pequeño. Bien, esa primera fase vio una fase un poco más madura, en la cual se empezaban a cifrar todos los equipos de una organización. Es lo que se llama el HOR, German Operator Ransomware, en la cual atacantes profesionales, cibercriminales, se dedicaban a entrar en organizaciones y a cifrar todos los equipos de la misma, exigiendo un rescate, obviamente, muchísimo más alto. Para maximizar el daño causado y poder forzar a las empresas a pagar un rescate, el ransomware evolucionó a una tercera fase, en la cual lo que hacían era localizar las copias de seguridad de la organización y eliminarlas de forma previa a lanzar el ransomware, dejándolo a las empresas o a las organizaciones sin capacidad de recuperar los datos y forzándolas, por así decirlo, a pagar el rescate. Y ahora estamos viendo una última vuelta de tuerca del ransomware, que es que antes de cifrarte la información, lo que hacen es filtrar, es decir, acceden a datos sensibles y proceden a su exfiltración, a su robo. Y luego amenazan tanto con publicarlos, hacerlos públicos para todo el mundo, o a venderlos a terceros, con el consiguiente daño reputacional, por un lado, y normativo. El otro día leí una entrevista a un operador de un ransomware, de un ransomware lobby, en el cual decía que una de las motivaciones más interesantes a las empresas a la hora de pagar era el GDPR, la normativa de protección de datos de la Unión Europea, que en algunos casos las multas que podía incurrir la organización por no proteger bien sus datos eran mayores de lo que tenían los atacantes. En el caso de Latinoamérica, la verdad es que son unas estadísticas bastante interesantes, en tanto en cuanto que Colombia cibió el 30% de los ataques de ransomware de toda Latinoamérica. Y los principales objetivos son principalmente las pymes, que son, como decía Javier Candao, las que probablemente tengan menos recursos para defender y las que sean más fáciles de atacar por estos grupos de cibes criminales. Bueno, lo que vamos a contar ahora es un caso práctico, es algo que detectamos en un organismo público de España, allá por el verano pasado, y vamos primero a ver cómo lo detectamos. En este organismo, pues tenemos una serie de mecanismos de detección, entonces un lunes por la mañana, cuando entramos a comprobar las alertas que se habían producido a lo largo del fin de semana, detectamos tres alertas, todas relacionadas entre sí, porque hacían referencia a la misma dirección. La primera alerta era una alerta de Bro. Bro es un sistema de análisis de tráfico bastante potente, entonces nos permite, en este caso lo tenemos configurado para analizar el tráfico HTTP a HTTPS. En primer lugar, tenemos un analizador que analiza cuándo se producen conexiones directas a direcciones IP, es decir, no a nombres de dominio, sino a direcciones IP. Es poco frecuente que los usuarios introduzcan en el teclado direcciones IP de forma manual. Y sí que a veces suele pasar que una conexión a un dominio por debajo realiza conexiones a direcciones IP. Esas conexiones están identificadas porque se llama el referer, es decir, el de dónde viene. Conexiones directas sin referer son bastante poco habituales, ya que en este caso teníamos una serie de comunicaciones a descartarse los ficheros A sin extensión y dll.txt, que son ficheros con un nombre básico de sospechosos. En conjunción a esta alerta, tenemos una alerta número 2, que lo que hace es que cuando detecta algunas descargas HTTP, identifica algunos tipos de fichero sospechosos y le pasa una serie de reglas YARA. Las reglas YARA son una especie de reglas parecidas a las que podría tener un antivirus, pero que son generadas por los propios analistas. Y en este caso nos permitió detectar que se había descargado un contenido ejecutable. En este caso es lo que sería un P32, un portable ejecutable 32 bits. Y luego, además de estas alertas, tenemos una tercera alerta de nuestro portafuco espetimetral que nos arisa de que se ha producido una descarga de un script ofuscado, de un Visual Basic Script ofuscado, las tres de la misma dirección IP. Es algo realmente muy sospechoso. No lo he dicho, además se han realizado el viernes por la noche alrededor de la una de la mañana. Bueno, pues lo primero que hacemos es hacer un análisis rápido de qué ha pasado en ese equipo. ¿Qué ha pasado alrededor de esas horas en las cuales se han producido esas alertas? Para eso tenemos los logs del proxy, en los cuales podemos ver qué es lo que ha hecho ese equipo a esas horas, en las que obviamente no habría nadie trabajando a la primera distancia. ¿Qué es lo que vemos? Pues múltiples conexiones contra el dominio file.io. Si no lo conocéis, es un servicio efímero para compartir ficheros que funciona de la forma siguiente. Se comparte la información y en el momento en el cual se pincha y se descarga, el enlace deja de estar disponible. Es una herramienta que para los atacantes es súper útil porque, digamos que de forma automática, cierra esos contenidos y posibilita que un analista, en algún momento posterior, pueda intentar acceder a ellos y argumentarlos. Con esto ya en la mano, de aquí declaramos que esto realmente es muy sospechoso y declaramos incidente de seguridad por cual pasamos a la fase de respuesta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues lo primero que hacemos es intentar ver si somos capaces de encontrar el vector de entrada. Lo que hacemos es revisamos toda la navegación de un usuario a largo del día y no encontramos nada. Sospechando que se trate de un ataque por correo electrónico, revisamos los medadatos de todos los correos electrónicos que han recibido, que han enviado, juntos, etcétera, etcétera, sin encontrar nada. Y lo que hacemos es utilizar una de nuestras armas secretas. Nosotros, en este organismo en particular, tenemos Claudia desplegada de forma parcialmente, pero en una parte de los equipos, tenemos una solución anterior a Claudia, pero que tiene alguna parte de sus capacidades. En este caso, lo que sería recoger los elementos de sismo y enviarlos a un sistema centralizado. Lo cual nos permite, digamos, obtener información sobre la equidad de ese sistema. Y lo que vemos es que se ha producido un acceso remoto vía Citrix Cloud cinco minutos antes del comienzo de las acciones hostiles. Citrix Cloud es una solución de acceso remoto que es, francamente, muy potente y que se desplegó en este organismo por el tema de la pandemia, para permitir a los trabajadores hacer teletrabajo. El funcionamiento es muy sencillo porque tú te autenticas en un portal en la nube de Citrix con unas credenciales y puedes ver la pantalla de tu ordenador del trabajo como si lo tuvieras delante. Interactuar, con medidas de seguridad, etcétera. Y la verdad es que es una herramienta que nos ha funcionado muy bien. Bueno, sabiendo ya un poco por dónde ha podido entrar, pasamos a la fase de recogida de información, recogida de evidencias. Lo primero que hacemos siempre es, respetando la nube de volatilidad, hacer un volcado de la RAM, de la memoria RAM, y luego recogemos los datos de triaje, que son fundamentales. Y en este caso, además, como hemos visto, que en un perfil del usuario en concreto se han descargado varios ficheros, hacemos una copia física de ese perfil del usuario. Y ya con esa información podemos empezar a hacer un análisis forense de todos los contenidos. Lo primero que podemos ver aquí es que vamos a ver, o sea, hay una serie de cosas que hemos visto en la análisis de Sysmon. Bueno, hemos visto ejecuciones de .bat, hemos visto PowerShell, hemos visto diversos tipos de ejecutables, ofimáticas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un poco, a desgranar toda una de estas actividades de las actuaciones de los atacantes, y vamos a ver cuál ha sido el resultado de las pruebas. En primer lugar, si analizamos el pre-fetch, podemos confirmar que hemos visto las ejecuciones, que no hay ninguna cosa nueva que se nos haya perdido por Sysmon. En segundo lugar, si analizamos la MFT, sí que podemos ver un detalle súper interesante, que es que desde el propio Chrome, desde el propio navegador del equipo, se ha descargado de forma manual el script winpound.ps1. Aquí hay una cosa muy interesante de indicar que cuando tú entras por Cities Cloud, estás delante del ordenador. Acaba siendo como una especie de escritorio remoto, pero de forma segura. Entonces, ¿qué han hecho los atacantes? Han abierto el Chrome del usuario y se han ido a la página web en cuestión, o realmente al enlace compartido de file.uy, y se han descargado el winpound.ps1, que realmente es un script de pos-explotación, script hecho un poco en serio, que tiene funciones de reconocimiento, de movimiento lateral, elevación de privilegios, etcétera, etcétera. Y luego, si realizamos el historial de navegación del usuario, vemos que además de esa descarga, se han producido dos descargas más, que es offus winpound y offus secureps winpound, que son básicamente dos versiones de winpound, una offuscada y una que se carga en memoria. ¿Cómo se lanza este script en PowerShell? Porque nosotros en principio, en esos equipos, tenemos el PowerShell, entre comillas, restringido. Aquí los atacantes han sido bastante listos, porque lo que han hecho ha sido abrirse un fichero de texto, que le llaman, ha generado un script en .bar, y básicamente lo han llamado PowerShell.exe. Y es una técnica, pues, bastante sencilla, entre comillas, para saltarse ese bloqueo leve que teníamos en cuanto a la ejecución de ficheros en PowerShell. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que todos estos scripts que hemos visto antes, todos los winpound, de sus siguientes versiones, son scripts muy pequeños, son lo que se llama loaders, son una cosa muy chiquitita, que lo que hacen es llamar desde internet para descargarse toda la parte grande, en algunos casos hasta en memoria. Esa llamada es una petición a GitHub, a la parte de GitHub, que nosotros ya sabemos que se utiliza para cosas maliciosas, y la tenemos bloqueada en el proxy. Por lo cual, estos accesos, nosotros hemos comprobado que han sido denegados. Por lo cual, esta táctica, a los atacantes, no les ha funcionado. Vamos a pasar a la siguiente. Lo siguiente que observamos, que es súper interesante, que es que los atacantes han descargado el binario hhphupd.exe. Que esto lo analizamos, lo miramos, y a priori encontramos que es un fichero totalmente válido. Es un fichero de Windows, firmado por Windows, Windows Total no dice absolutamente nada de que sea malicioso, y la verdad es que nos dejó un poco confusos, hasta que, investigando un poco más, encontramos el porqué de ese fichero. Básicamente, el fichero en sí no es malicioso, pero es vulnerable a una escalada de privilegios. Entonces, los atacantes lo que han hecho es descargárselo para poder explotar la vulnerabilidad que tiene, que en este caso es la que está marcada en el CVE 2019-1388. ¿Qué es lo que sucede? Que esa vulnerabilidad salió allá por marzo de 2020, si no recuerdo mal, el incidente nos ocurrió allá por agosto, 22 de agosto, y, gracias a Dios, en esta organización, nosotros perseguimos bastante a la gente de sistemas para que aplique los parches de seguridad en tiempo y forma, y ya estábamos parcheados. Por lo cual, los atacantes intentaron explotar la vulnerabilidad, pero como el parche estaba aplicado, esta táctica tampoco les funcionó. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver otro ejecutable que era súper interesante, que es SO.exe, que cuando cogemos el hash y lo miramos en virus total, comprobamos que es una muestra, o que varios antivirus de los de primera división, que llamamos nosotros, indican que puede ser tripod. El tripod es un malware, que en un principio era un malware bancario, pero que en los últimos tiempos lo estamos viendo casi siempre asociado a ransomware. Es decir, tripod se encarga de lo que sería el acceso y despliega, en muchos casos, ransomware. En este caso, como tenemos el ejecutable, lo que hacemos es, lo tiramos en la sandbox, con el entorno virtualizado seguro, totalmente aislado, y comprobamos que intenta realizar unas conexiones a una IP concreta. Aquí la verdad es que nos picó la curiosidad en no ver conexiones en el proxy. Es una cosa muy particular, porque aquí lo que nosotros esperábamos es ver contactos en el proxy, contactos en el CINIP, y contactos delegados, en este caso. Pero no vimos ningún tipo de contacto. Pensamos que a lo mejor el antivirus que tenía el equipo había parado el ataque, pero el antivirus tampoco ha detectado nada. Aquí la única explicación es que en esta muestra específica de tripod, no era proxy a web, es decir, no era capaz de hablar, de entender que estaba confiando un proxy y que no funcionó. No sabemos el por qué no lo hizo, pero la verdad es que sabemos que no lo hizo, por lo cual nos preocupa menos. Y aquí lo que es realmente interesante es que si hacemos un poco de ciberinteligencia y fuentes abiertas sobre esta dirección IP, la vemos relacionada, en otros casos, con el ransomware SodinoGib, que es uno de los ransom, junto con Ryuk y Maze, pues probablemente uno de los ransom de primera división. Entonces, viendo que esto es un trickboard y que la IP está relacionada con SodinoGib, nos queda bastante, bastante claro cuáles sean las intenciones de los atacantes. Luego, otra cosa súper interesante que vimos es un fichero de Excel malicioso. Esto es muy gracioso, porque los atacantes realmente lo que hicieron fue descargarse un fichero de Excel con macros. Acordaros, estamos delante, o sea, los atacantes estaban delante del PC como si fuera un usuario. Entonces, lo que hicieron fue descargarse el documento malicioso, también de file.io, ejecutar el Excel, ejecutar las macros y lanzar el contenido que había dentro, que es un beacon de ColdStrike, que es un conocidísimo software de post-exploitación que es utilizado tanto de forma legítima por los equipos de AppendTesting y RedTeams, como de forma cada vez más frecuente y legítima por cibercriminales. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy potente. Tiene todos los elementos necesarios para la post-exploitación de sistemas Windows. Reconocimiento, elevación de privilegios, movimiento lateral, ejecución remota, etcétera, etcétera. Lo bueno en este caso es que los contactos que hay desde IP están todos denegados, por lo cual, el beacon se ha ejecutado correctamente, pero no ha podido contactar o que lo ha denegado el proxy. Y luego, como ya última táctica de los atacantes, vemos una táctica combinada, que es el uso del LollBeans. Los LollBeans son herramientas propias del sistema de Windows que se pueden utilizar de forma ilegítima, tanto para descargar contenido como para ejecutar contenido. Aquí podemos ver el primer combo, que es el de ZertUtil y el de RUN DLL32. ZertUtil es una herramienta que a priori se utiliza para hacer gestiones con certificados digitales, pero que tiene la función de descarga. Entonces, los atacantes, en vez de utilizarla para descargar su certificado, la utilizan para descargar un fichero, en este caso es una DLL. Y luego, la registran en el sistema con RUN DLL32. Nosotros, hemos recogido esa DLL y hemos visto, detonándola en otras sandbox, que contacta contra la misma IP y contra este final, que es muy interesante, el pixel.gif, que es un conocido terminador, un terminador de la URL de CovalStrike, por lo cual, lo que queda bastante claro es que aquí había otro CovalStrike. Y luego, lo que vemos es la misma DLL accedida por regsvr32. Es decir, regsvr32, otro logo LollBean, que lo que hace es te permite registrar DLLs en el sistema. Y lo hace también con una opción de recargar un registro remoto. ¿Qué es lo que sucede? En ambos dos casos, estas acciones son paradas por el próximo. Por lo cual, los ataques son fallidos, realmente. Si os dais cuenta, esto es muy interesante, porque aquí lo que han hecho los atacantes es prácticamente gastar todo su playbook, todos los trucos que tenían para hacerse con el control de un equipo y poder hacer una escalada de privilegios, han sido no exitosos, por lo cual no han podido proteger en el sistema. Es decir, no han podido empezar a hacer un movimiento lateral, a intentar capturar credenciales de administración del dominio, absolutamente nada. Se han quedado parados en seco en la primera fase del ataque. ¿Qué es lo que sucede? Que si esto se deja sin detectar, pues los atacantes pueden estar de forma durmiente a la espera de obtener una nueva táctica, obtener un ODEI, un fallo que les esté parcheado, una POP, algo que les permitiera progresar. Afortunadamente, nosotros los detectamos prácticamente el lunes por la mañana a primera hora y pudimos analizar y responder de forma eficaz al incidente. ¿Qué es lo que hicimos? Pues lo primero de todo es bloquear de forma completa esas sitios maliciosas y nuestro cortafogo es deprimental. En segundo lugar, siguiendo las buenas prácticas, cualquier equipo que haya sido probado, que ha sido atacado, ha sido tocado por los atacantes, es decir, que los atacantes han ejecutado cosas dentro y que no tengamos al 100% seguro qué es lo que han ejecutado, debe ser plataformado, debe ser reinstalado desde cero y todos los ficheros analizados correctamente si es necesario recuperar alguna información crítica del equipo. En tercer lugar, que es una cosa muy interesante, hablamos con el usuario y le obligamos, le forzamos a cambiar la contraseña y también le dijimos que si podía nos diera la contraseña anterior para ver qué había pasado. Esta organización tiene una política de contraseñas robustas. Entonces, no nos queda claro cómo lo hicieron los atacantes con esa contraseña, pero sospechamos que fue un leak, es decir, que este usuario había reusado las contraseñas en otro sitio y que los atacantes se habían hecho con esa contraseña y han podido acceder al equipo del usuario viajilis cloud. Lo siguiente que hacemos es revisar los accesos porque nos hemos dado cuenta de que esto nos ha pasado con este usuario y lo hemos detectado pero nos puede haber pasado. Aquí sí que tenemos un escollo porque Anticitis Cloud es una herramienta muy potente y muy usable para los usuarios. Desde un punto de vista de respuestas incidentes los logs que guarda son un poco pobres. En tanto en cuanto que solo guarda los últimos 30 días y no permite una exportación fácil de los mismos. Es decir, tienes que ir tú al panel de control de Anticitis Cloud, tienes que tener permisos de administrador, tienes que de forma manual ir revisando los logs dentro de la propia ventana del navegador. Tienes que exportarlos tú, tienes que tratarlos, no hay una forma de enviar por Syslog, de importar en UCM, ni de gestionarlos de una forma eficaz. Y aquí, como parte de las medidas de recuperación, lo que hicimos que era una cosa que llevamos pendiente varios meses de hacer es la planificación y despliegue prácticamente inmediatos del doble factor de identificación en Cities Cloud. Y luego ya, una vez ya terminado el incidente, lo que hay que hacer es diseminación. Lo que hacemos es comunicamos el incidente al CCNCR, porque en este caso es un organismo público, y lo que hacemos es compartir lo que ha sucedido, obviamente, y compartimos los IOC, los indicadores de compromiso más relevantes. En nuestro caso, las IPs, los dominios, los hashes, etcétera, etcétera. Y otra cosa que yo considero que es muy importante es generamos un informe del incidente para la base de datos de conocimiento interno. Es decir, para que se sepa qué es lo que has hecho bien, qué es lo que has hecho lo que es mejorable, y sobre todo para que quede constancia de lo que has hecho a lo largo de todo el incidente. Y luego, una fase que yo creo que es fundamental es la fase de las lecciones aprendidas. Es decir, qué hemos aprendido de este incidente. Lo primero, y es fundamental y no me voy a cansar lo suficiente, es la necesidad de despegar doble factor en todos los accesos remotos. Es decir, ya sea correo electrónico, ya sea acceso a páginas web e internet, ya sea acceso remoto, todo lo que implique una integración desde internet tiene que estar protegida no solo por unas credenciales, no solo por un uso de una contraseña, sino también por un doble factor de autenticación, un extra. Ahora mismo hay docenas de soluciones, por lo cual podéis elegir la que más os guste y desplegarla, pero por favor, es fundamental porque los atacantes van a ir a por los sitios que no estén protegidos. En segundo lugar, pues que nos hace falta tener logs en el acceso remoto. Hablamos con la gente de Citrix y vimos que no era posible a medio plazo, corto o medio plazo tener esos logs, y lo que hicimos fue desplegar una tarea programada que manualmente nos mandaron un correo diciendo oye, hay que recoger esos logs y guardarlos de la forma totalmente manual, pero por lo menos tenemos esos logs por si en un momento dado tenemos un incidente. Otra cosa interesante a mejorar es que en este caso nuestro editor de intrusos no dijo nada y había alertas que nosotros después revisamos y que tenía que haber saltado. No nos queda claro si fue básicamente un fallo del IDS o que en ese momento tenía mucho tráfico y perdía paquetes, no sabemos lo que sucedió, pero es una cosa que nos pusimos a analizar para mejorar. Luego, como otra lección, es despegarme con Claudia. Ahora mismo vamos a hablar de ella. Y luego, sobre todo, el hecho de que en este caso nos vino bien, pero que tenemos que trabajar sobre el principio de mejora continua. Aquí hay una cosa que le gusta mucho a Javier Candao que es el principio de trabajar como si teníamos comprometidos. Es decir, en este caso lo hemos hecho bien, pero no tenemos que, nosotros tenemos que trabajar día a día para poder responder y detectar y prevenir ese tipo de errores. ¿Qué recursos tenemos interesantes para poder bastionar y detectar ese tipo de incidentes? Uno de los recursos más interesantes son las guías del CCNSTIN, que son guías de configuración segura tanto de sistemas como de servicios como de aplicaciones y que en muchos casos vienen ya con ficheros de apoyo o con scripts que de forma digamos automatizada hacen la configuración. Y por otro lado tenemos también hasta procedimientos, políticas y normas para ayudarnos a desplegar la parte más normativa. A veces, la experiencia propia puede ser un poco demasiado estrictos, pero yo los veo ideales como una base sobre la que empezar a funcionar y desplegar una estrategia de bastinado completamente robusta. Aquí tienes el enlace y yo creo que es una cosa que os recomiendo que reviséis porque es realmente interesante. Luego, una herramienta fundamental para la detección es Claudia. Claudia es una solución de vigilancia para el endpoint que básicamente lo que hace es recoge una serie de eventos de Sysmon mediante los eventos del sistema y los centraliza para su uso. Y luego además permite mediante lo que se llaman sensores ejecutar acciones sobre los endpoints para la recopilación de información adicional en el caso de que tengamos que investigar un puesto de usuario o un servidor para ver si está o no comprometido. Las aplicaciones desde el punto de vista de Pluteen son diversas son todas muy útiles porque nos puede ayudar para la detección de ataques nos puede ayudar para respuesta a incidentes nos puede ayudar para hacer forense nos puede ayudar para hacer threat hunting por lo cual yo creo que es una herramienta realmente útil y la verdad es que polivalente para nosotros. Y luego la otra herramienta es MicroClaudia que MicroClaudia realmente tiene una parte de código común con Claudia pero sus objetivos son totalmente distintos. Así como Claudia es una herramienta de detección MicroClaudia es una herramienta de prevención lo que hace es tiene detectados a base de comportamientos de diversas familias de ransomware tiene detectado una serie de comportamientos y genera vacunas es decir genera del propio equipo contramedidas para evitar que el software se ejecute en los equipos en muchas muestras que eran muchas familias de ransomware tienen alguna serie de protecciones llamémos lock and switch una serie de mecanismos que evitan que se ejecute varias veces en un equipo entonces lo que se han hecho es identificar esos mecanismos y se han replicado de forma sintética para que un equipo que esté vacunado cuando al roso vaya a entrar detecte que ya o piense que ya se está ejecutando y detenga la ejecución protegiéndolos de una forma correcta ¿vale? Bueno conclusiones que podemos sacar el bastionado es fundamental la parte de prevención de lo que sería el cliente prevenir detectar y responder es fundamental todo lo que invertamos en bastionar de forma correcta nuestros sistemas es una ganancia segura ¿por qué? porque realmente referente al ransomware los cibercriminales no quieren ir a por nosotros porque seamos nosotros realmente los cibercriminales lo que quieren es ganar dinero y lo quieren es ganar dinero con el mismo esfuerzo por lo cual si nosotros somos muy duros de roer somos blanco duro lo que van a hacer van a decir no voy a gastar más tiempo contigo voy a ir al de al lado que es mucho más fácil y ahora sí en el caso de que estén determinados a atacarnos todo lo que seamos capaces de bastionar de forma correcta todas las tácticas que les hagamos fallar o que degrademos su progreso a los atacantes les van a hacer en un momento dado salir de su zona de confort nos van a retrasar en el ataque que eso nos va a hacer ganar tiempo y salir de su zona de confort implica que tengan que probar cosas nuevas cosas que estén menos probadas cosas que tengan digamos menos estudiadas y que estén fuera de su playbook lo cual es más fácil que cometan errores desde el punto de vista de la detección un error es ruido en el sistema es algo que nosotros podemos ver por lo cual yo creo que es fundamental ¿por qué? porque la detección y la reacción también son fundamentales es decir si os dais cuenta en este caso si no hubiéramos detectado los atacantes se habrían quedado latentes hasta que en algún momento futuro nos habrían nos habrían comprometido el sistema y han podido empezar de verdad un acceso a la la combinación de la prevención con la detección y la reacción son fundamentales y luego también es muy importante indicar que esto es un trabajo del equipo es decir aquí nosotros desde el punto de vista de seguridad hemos sido los que hemos detectado el incidente y los que hemos respondido pero sistemas son los que de forma puntual instalar los parches de forma religiosa perimetral y redes son los que nos desplegaron el proxy los que nos confundieron los portafuegos es decir que aquí digamos que seguridad es el que lleva a los cantantes pero ganamos trabajando en equipo de todos me gustaría dar un agradecimiento particular a mi compañero David es con quien gestionamos este incidente el año pasado mano a mano y también pues con todo el mundo de mis compañeros de respuestas de incidentes de Tinchera PIN que ya saben quiénes son que están aquí pues día tras día pues luchando contra los humanos aquí os dejo las slides y un poco los datos de contacto y muchísimas gracias a todos de Tinchera PIN de Tinchera PIN de Tinchera PIN de Tinchera PIN